La idea de la dirección de panteones es que el propio municipio tenga otro panteón, aparte de municipal, otro panteón y dentro del panteón que se cree hacer un espacio para crematorio y cuente ya con los servicios de cremación municipal en ese entonces. Se quedó estancado porque el terreno, se había propuesto el terreno en tal antena de Colón de Abisnaga, por parte del gobierno del estado no hubo la aceptación, pero dejamos avanzados ya pláticas y documentación hasta el proyecto con plano arquitectónico donde podría ser, pero esperemos en que la otra administración, quien esté a cargo de la dirección de panteones o la dirección de panteones, le dé seguimiento para la creación de otro nuevo panteón. Mira, el presupuesto en sí es por parte del crematorio, porque el terreno es el gobierno del estado, si no lo dona sería excelente y la otra es el crematorio saldría más o menos aproximadamente entre 3 millones de pesos, pero en menos de 2 años se estará pagando porque es autosustentable. El terreno está aproximadamente, al menos en tal antena, estamos hablando de 20 mil metros cuadrados y se ocuparían nada más 15 porque dejamos un espacio para la antena. Dejamos ya avanzado ese proyecto, esperemos que la administración que venga o el responsable que esté le siga y pues nosotros dejamos lo que nuestra participación nos corresponde.